Jesús es más que una simple y llana teoría ¿Qué haces hermano leyendo la Biblia todo el día? Lo que hay descrito se resume en amor Vamos, ve y prácticalo Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca Ya saben que totar a la larga esto no es más que ropa La iglesia se lleva en el alma y en los sacros no se te olvide Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo Jesús es más que un grupo de señora de muy negra conciencia Que pretende enganarse al cielo con tu debeneficencia Si quieres tu ser miembro activa Mientras que presentarán la directiva Tu cuenta de ahorros en Suiza y libros oficiales Jesús es más que persinar sin carcer y hacer de esto alarde Saben que quizás por dentro la conciencia les arde Jesús es más que una flor en el altar salvadora de pecado Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo Jesús convertía en ellos todos sus sermones Jesús toma café, es pecado, dicen los mormones Tienen tan poco que hacer Y anda inventando cada cosa Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden Hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo De mi barrio la más religiosa era Doña Carlota Hablaba de amor al profe y me poncho cien pelotas Desde niño fui aprendiendo Que la religión no es más que un método Con el título prohibido pensar que no hayas descrito Me autizaron cuando tenía dos meses Y a mí no me avisaron Hubo fiesta, piñata y a mí Ni me preguntaron Bautízame tu Jesús Por favor, aquí entre amigos Sé que odias el protocolo, hermano mío Señores, no divina la fe La frontera son para los países De que este mundo hay más religiones que niños felices Jesús pensó me haré invisible Para que todos mis hermanos Dejen de hablar tanto de mí Y se tientan la mano Jesús, eres el mejor testigo del amor que te profeso Tengo la conciencia tranquila Por eso no me confieso Besando dos pares nuestros El asesino no revive a su muerto Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo Jesús, no bajes a la tierra Quédate allá arriba A todos los que han pensado como tú Están boca arriba Olvidados en algún cementerio De equipajes, sus ideales Murieron corazones en los labios Porque fueron verbo y no Solo estás querido La primera vez No, noAnd celebras en los labios Protarambüros No 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 Gracias.